Gracias por su tiempo para esta entrevista para la revista Soundcheck. Primeramente, pues quisiera preguntarles acerca de este proceso de composición del disco que sé que fue autoproducido y autograbado desde sus casos. Entonces, quisiera yo preguntarles sobre esta experiencia, sobre el proceso sobre todo de composición. Bueno, pues mira, primero hay que aclarar que el disco que tiene 15 canciones, en realidad 9, las 9 primeras son las que son nuevas nuevas, y las otras 6 fueron los sencillos que fueron saliendo después de Claroscura. Entonces, pues digamos que hay como una diferencia ahí también de tiempos y de composiciones. Pero pues sí, la mayoría de lo nuevo fue compuesto y grabado en pandemia, tenía cada uno en su casa. Entonces, estaba Héctor en su casa, Leonardo Castiblanco, que es el guitarrista de Tercio Pelados, en su casa, y yo en mi casa. Y pues así se hizo la mayoría. Por ahí nos reunimos como un par de veces, pero la mayoría fue hecho así, porque también está pues el asunto del dinero, ¿no? Que pues son tiempos difíciles, no hay conciertos, no hay entradas, entonces pues hay que optimizar. Y el asunto de hacerlo en casa siempre baja los costos, ¿no? Entonces ahí nos funcionó súper bien, el arte también lo hice yo acá en mi casa, y estamos contentos, orgullosos, quedó un gran disco. Exacto. ¿Cuánto tiempo se llevaron en estas canciones nuevas? Si bien, como dices, Andrea, hay algunas que ya se habían lanzado, pero en estas nuevas, ¿cuánto tiempo se llevaron en la composición como tal? Bueno, pues es que hay algunas canciones que ya estaban compuestas, incluso que ya habíamos trabajado un poquito en un estudio. Hay otras que se terminaron durante la pandemia, y hay unas que surgieron y se acabaron ya medio al final, ¿no? Entonces hay como un poquito de todo. Hay unas que compusimos Andrea y yo, de unos encuentros que tuvimos. Entonces hay un poquito de todo, y un poquito también cronológico, unas que ya tenían dos años, unas que venían ya medio compuestas al comienzo de la pandemia, y otras que surgieron en la pandemia, porque canciones como Amo de Casa, Destapabocas, tienen que ver con incluso momentos y vivencias de la pandemia. Eso me pareció muy interesante, en específico la de Amo de Casa. Es interesantísima porque, aparte de hablar sobre lo que pueden hacer los hombres, pueden hacer los hombres en su casa, pues habla de todo esto que vivimos en este proceso de confinamiento, y de cómo los roles de género han tenido que cambiar. A veces hay quienes no quieren, y a veces hay muchos hombres que sí se han puesto, ahora sí que el mandil y la escoba. Me resulta muy interesante esa canción. Hablando sobre el proceso ya de grabación, ¿esto también fue en sus casas? ¿Cómo cada quien daba su parte en la grabación? ¿Cómo fue? Sí, pues es que nosotros digamos que ya llevamos tiempo de irnos como volviendo autosuficientes de alguna manera, porque como que llevamos tantos años que hemos estado en todos los lugares, entonces hemos estado los más famosos que nos mandan a grabar a Nueva York y a Londres y no sé qué. Luego después ya no tenemos disquera, porque después de eso vino como la caída del mercado, y entonces todo lo hacíamos en la casa de Héctor, que era donde había un estudio. Pero con el tiempo yo también tengo acá mi estudio, y Leito también tiene su estudio. Entonces creo que como que la vida nos fue preparando para este momento, porque ahorita ya cada uno en su casa tiene lo necesario para hacer su parte, ¿no? Y nos mandábamos los tracks por correo, y así fue todo, porque después entonces le mandan los tracks aquí en mezcla, ¿sabes? Nadie se tiene que ver con nadie, que tiene su lado triste y aburrido, ¿no? Porque el otro día que hicimos disque el lanzamiento, comimos ponqué juntos, creo que fue el único evento colectivo de hacer este disco. Claro, hay que celebrarlo también, aunque sea en poquitos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cada quien, digamos, dio su parte, y ya después lo mandaron a la parte de mezcla, me imagino, ¿esto en dónde fue? Tuvimos varios mezcladores, una chica en Miami, que es bogotana, que se llama María Elisa Ayerbe. La conozco, ya la entrevisté, excelente ingeniera. Mira, ella mezcló varias, nuestro ingeniero de siempre, que se llama Jorge Corredor, él mezcló también varias, y otro chico que se llama Ed, ¿qué, Héctor B? Solamente es el nombre, no nos acordamos del apellido. Yo sé que en Instagram es Ed Starkiller. Ed Starkiller. Sí. Lo conocemos como Ed Starkiller. Sí. Sí, ese lo contactó Leonardo Castiglán, con nuestro guitarrista. María Elisa sí la, no, pero María Elisa sí la conocíamos, claro, porque María Elisa ya está como muy, tiene mucho estatus, y como es colombiana, sí, habíamos hablado con Leonardo de que podía ser ella, y afortunadamente tenía el tiempo. Está súper posicionada, María Elisa es un talentazo, este, increíble, increíble, y además en ciertos géneros, este, que a lo mejor me imagino que tuvo que ver con este sonido también, que les iba yo a comentar, les iba yo a preguntar, acerca de, de los sonidos electrónicos, que sí se oyen en bastantes canciones ahora. ¿Cómo llegaron a este sonido? Pues desde el disco Caribe Atómico, pues aquí ya nos lanzamos a, a trabajar con la, con, sí, con la electrónica, porque sí, nosotros como que hemos ido evolucionando también con las herramientas para hacer los discos, ¿no? Con, como que, con la llegada del, de los plugins y de los programas, y que uno pueda hacer su, la música en su casa, pues es más, más fácil manejar todos estos sonidos electrónicos que generan los ambientes, y no ya los músicos que graban en un estudio, de todos modos es una tendencia, ¿no? Es una tendencia en la música, y, y ha permitido, pues también tener más autonomía a la hora de grabar, a la hora de producir, a la hora, incluso hasta de componer, porque ya, pues no es necesario la guitarra, sino que podemos hacerlo con los plugins, y la música electrónica permite generar esos ambientes, entonces, tanto Leonardo como yo, hicimos varias de las, pues de las pistas, de los pads, de las, de las secuencias que componen este disco. Ah, perfecto, es cierto, es cierto Héctor, tienes razón, ya, ya estos tipos de, de sonidos electrónicos, ya los venían ustedes haciendo desde, desde mucho tiempo antes, eh, ¿cómo fue, ya el, digamos, con, con, con María Elisa y con Eduardo López, aquí me, me pone Lorena, me pone en completo, muchas gracias Lore, por darnos el nombre completo, este, ¿cómo fue este proceso de mezcla? Es decir, ¿cómo ustedes se involucran? Porque bueno, el disco es autoproducido, que también tiene su chiste, no es fácil, para algunos artistas decir, yo me autoproduzco, luego se necesita una opinión externa, ¿no? Como músicos, pero ya en la parte de la mezcla, ¿cómo se involucraron ustedes? Uy, esa mezcla también es brava. Eso es un tema, eso es un tema. Pero estábamos los tres otra vez, entonces, pues digamos que, eh, hay como unas que produjo Héctor, y otras que produjo Leito, entonces digamos, específicamente, el que había producido la canción, tenía primero varias, varias, digamos, varios avances con el mezclador, hasta que ya consideraba, que los otros debían escucharla, o sea, cada canción puede tener, no sé, como unas ocho mezclas, pues te mandan una primera, y tú dices, uy no, tal cosa, una segunda, uy no, tal cosa, y entonces ya cuando el, o Héctor o Leo estaban contentos, no la mandaba a los otros, y ahí por ahí unas tres o cuatro más, ¿no? Porque entonces, pues cada, pues yo por, por mi lado, como que yo sé dónde quiero la voz, y qué tan duro, y qué tan no, y entonces pues, son puros detallitos, pero ahí se va llegando como al, al final que digamos, en el que todos estábamos de acuerdo. Pero claro, sí, es algo que, pues que también se ha dado en los últimos tiempos, ¿no? Que ya no es necesario estar con la persona que mezcla en vivo y en persona, lo cual también, pues a veces sí, sí, si es chévere, porque hay como ciertos detalles, y esta cosita, y todo ser más meticuloso, a veces uno manda los ajustes, y las personas entienden otras cosas, los ingenieros, entonces dice, uy, no, no, así no era, oye, quedó peor, estaba mejor antes, bueno, entonces, pero sí, ese es un tema, es un tema, sobre todo cuando hay canciones así que son como, como raras ya de por sí, ¿no? Como que tienen una mezcla extraña, como que no es un género, sí, que no es la canción pop de las guitarras, y que todos los paneos, sino que es algo nuevo, entonces es un poco más difícil, más complejo, pero digamos que, bueno, ahí se, ahí se logró. Sí, exacto, y yo creo que ustedes también, es que ustedes también, fíjense, como en su carrera han conocido la parte análoga, ¿no? Como platicamos hace rato, de componer juntos, de estar en el estudio juntos, de estar en estudios grandes, a luego pasar toda esta parte digital, y bueno, hacerlo aparte, todo a distancia, me imagino que ustedes, a lo mejor se sintieron extraños en un principio, pero finalmente se adaptaron, y también lo lograron, lo lograron, eso está buenísimo, ¿no? Sí, de todos modos, yo creo que nosotros traíamos el chip ya, porque, porque, como no éramos músicos tradicionales, así de que, bueno, vamos a montar la canción con piano y guitarra, yo me acostumbré desde el puro comienzo a trabajar con un computador, entonces, creo que eso nos hizo la transición más fácil. Y yo, yo duré toda la pandemia, o sea, todo el 2020, trabajando con Leito, o sea, las, las que, las que produjo Héctor, sí creo que son más 2021, ¿sí o qué? Sí. Pero, pero las, las mías, fueron como más lentas, y fueron como durante todo el 2020. Ok. Ya fue como en el 2021, que bueno, listo, ¿qué está terminado? A esta le falta tal, a esta le falta tal, ¿no? Pero las mías ya venían avanzaditas. Ok. En cuanto a la masterización, ¿esa dónde la realizaron? Blanco. Blanco Mastering, se llama, eh, el master. José. 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 José, que, que con él también hicimos claroscura, y de hecho, él es el que hace, a él lo conocimos con cachorro, porque él es, él es el que hace Julieta, Natalia, ¿no? Héctor, tienes más, digamos, tienes como un poco más de involucramiento, en la cuestión de, de los estudios, y todo esto, cuéntanos un poquito, y después me gustaría, ya para ir como redondeando, la, la entrevista también, Andrea, me gustaría que me platicaran, sobre qué tienen en su estudio, que ustedes utilizan para maquetear, o bueno, ya ahorita para grabar, porque pues ya lo hicieron así. Es que yo creo que eso, que eso de maquetear, y después hacerlo de verdad, eso es, eso es antiguo, porque uno empieza a hacer, y mucho de lo que su merced hace, en la tal llamada maqueta, queda, ¿no? Pues porque ahora no es como, ay, bueno, lo voy a hacer aquí de mentiritas, y después lo hago de verdad, no, exacto. Corrígeme, Héctor Vicente. Sí, no, realmente así es, así estamos haciendo últimamente, y así pasaba muchas veces, ¿no? No llegaba con las maquetas, antes sobre todo, y no, pues estaba sonando mejor antes, y ahora, ahora todo lo que hacemos, finalmente ya sabemos que va a quedar, muchos de los, de las sonoridades, los paddos, los electrónicos, de pronto Leo, si graba unas guitarras de base, y una voz de base, pero, pero guía, y después, más bien, si ya se graba, se graba bien, pero, pero hay muchas cosas que van quedando, incluso, tomamos voces de, del, del demo, que quedaron como finales, ¿no? Eso también fue, eso también pasó con algunas de las canciones que yo terminé. Pedazos, ¿no? Sí. Sí, algunos pedacitos, sí, algunos efectos, y cositas que uno hace como, ay, la quile de pronto, ¿no? Y resulta que eso queda, queda bien y funciona. Además, imagínate que sobre todo, sí, hay unas canciones que yo hago, que como que voy construyéndolas, y como que cada cosita empieza a coger su espacio, y ya después cambiarla por otra, ya no funciona. Entonces, entonces más bien se deja así. Trabajamos, yo trabajo con, con un laptop, y con, y la mayoría del tiempo con audífonos. ya incluso, pues sí, aquí como en la casa, y uno tiene que estar pendiente del, del desayuno, del almuerzo, entonces uno te trabaja aquí, quince minutos, se levanta, llama a los niños, hace el desayuno, y después viene y sigue. Es que así estuvimos todos el año pasado, yo también tuve oportunidad de trabajar en la casa, y era justo quince minutos el desayuno, y luego trabajas, y luego tienes que pensar en qué vas a hacer de comer, y el mercado, y bueno, y cosas, terminaba uno a las diez de la noche, pero ustedes tienen, tienen esa, digamos que ya lo venían haciendo desde antes. Andrea, tú con qué, tú con qué cuentas en tu, en tu espacio para, para grabar y esto. Un micrófono, un micrófono elegantísimo, que me, que micrófono es ese Héctor, porque yo tenía otro, un blue, pero Héctor Vicente me dio uno más elegante, y, pero yo con ese micrófono grabó todo, grabó voz, y si voy a hacer un demo por ahí con guitarra, también por el mismo micrófono, o sea, mis conocimientos de ingeniería, la verdad son chiquiticos, pero, pero si me he vuelto experta en grabar mi voz, en hacer comps, en, sabes, en alistar mi voz, y mandarla así ya. ¡Cobre! Pro Tools, ¿no? Pro Tools, un amplificador. Ah, claro, tengo mi compu con Pro Tools, tengo mi Apolo, dos baffles buenos, y mi micro, eso, ahí está. Ok, ok. Yo tengo, yo trabajo en Logic, yo trabajo en Logic, y, pues, todos son plugins, y, pues, el micrófono. Esto, me imagino que para ustedes es una evolución súper interesante, que vienen del, del mundo análogo también, pero también lo han sabido, lo han sabido aprovechar bastante, ¿no? Y, como músicos, el año pasado fue muy difícil para, pues, para todos en el mundo, y, pues, en Latinoamérica, pues, igual. Ustedes, ¿qué cosas aprendieron de estar tanto tiempo, pues, sin ver a, a amigos, familia, y no salir a tocar? ¿Cuál es su mayor aprendizaje del año pasado? ¿Y este año qué? Este año, está peor. Claro, sí. O sea, este año está peor. Cierto. Pero a mí, digamos que me, a mí me salieron otras cosas, que, que fue chévere, y es que fui presentadora de un programa de televisión. Ok. que se llama el de Estapabocas, que se llama el de Estapabocas, y de hecho, esa canción de Estapabocas, yo la hice para el programa de televisión, y es en el de Estapabocas, y es en un canal regional de acá, que se llama Canal Capital, que creo que ellos lo tienen ahí montado, por si alguien lo quiere ver. Sí. y pues a mí, a mí me pareció chévere, y pues claro, es como unas entraditas también, porque sin conciertos, pues toca explorar otras cosas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, hice muchas colaboraciones, con Alejandro y María Laura de Perú, con Manu Onis de Argentina, con, ah, pero canté, por ejemplo, con, en el Palomazo de Acnur, con Lila Downs, ok. Como una cantidad de cosas, que pues es muy chévere, ¿no? Así no, así no estés enfrente, y así no estés conversando con la persona, de todas maneras, es bonito, pues sí, poderse uno grabar, y que le manden, y no, sin, sin problemitas. Claro, de hecho también estuvieron en, en el Día de Rock Colombia, si no me recuerdo, sí, el Festival Virtual, de así 3D, que hicieron los chicos del grupo Don Teto, y sí, aquí como una apuesta ahí, de, de, de hacer un concierto, usando la cámara 360, estuvo también un ejercicio interesante, pero respecto a la, a la pregunta que, que hacías, ¿qué aprendimos? aprendimos, aprendimos que no podemos ensayar online, porque eso sí fue un fiasco total, tratamos de, de, de ensayar cada uno en su casa, y no pasamos del 1, 1, 2, 3, no pudimos pasar de ahí, todavía la tecnología no, no va para eso, y bueno, yo no sé si, si a todos, pero oí que varias personas dijeron lo mismo, después cuando nos encontramos, los de, incluso los del grupo, sí, que volvimos y nos encontramos, tuvimos, tuvimos la sensación de que no, nos hubiéramos visto hace una semana, no sé por qué, no entiendo, como que de todos modos, no sé si, si por estar igual cerca, por habernos conectado por, a través del, del, del Zoom, sentimos que el tiempo no pasó, o no sé, pero tuvimos esa sensación de que pareciera que fuera ayer, que nos hubiéramos visto. Claro, exacto, exacto, y, y un poquito, este, acerca del, del ejercicio virtual que hicieron en Día de Rock Colombia, ¿qué, qué les pareció? ¿Creen que pueda ser como una, un complemento a un concierto presencial? ¿Creen que se puede quedar para el futuro? ¿Cosas así? No, yo no creo. Uy, no, esos conciertos son rarísimos, digamos que nosotros hicimos varios, ¿no? Y se agradecen, claro, se agradecen porque era motivo de, de juntarnos, de ensayar, eh, pero es que tocar sin público es muy raro, y yo creo que para la gente también sentarse ahí, en un computador a mirar, pues también es raro, aunque nos dimos cuenta que, que había gente como lejos, como en, en países lejanos, que estaban muy felices, porque en general no nos hubieran podido ver nunca, eso por un lado, y por otro lado los hijos, porque como los conciertos generalmente no son para niños, ¿no? Entonces pues había varios fans que veían los conciertos con los hijos, y después mandaban fotos y todo, de todos los niños, gritando, pero para uno como músico es, es difícil, igual al final no también se acostumbra, ¿no? Como de hacerlo ante una cámara, pero yo creo que la energía es muy diferente, porque su merced no puede, como que todos los conciertos usted va como tanteando, ¿sí? O sea, como que todo lo que pasa, depende un poco de las respuestas de la gente, y pues aquí, no hay ni una respuesta, entonces pues usted va, no, no, ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿me da lo mismo? Sigo. De todos modos, cuando ya la tecnología esté funcionando muy bien, ya cuando la realidad ha aumentado y la inmersión sea total, pues ahí sí yo creo que ahí sí se puede. ¿Pero uno qué vería? ¿A la gente sentada en el computador? No, pero como vimos lo de Bjork, ¿se acuerda, Echeverry, que lo de Bjork era impresionante, porque era como estar con ella ahí? Entonces, cuando los espectadores. Pero para el público. Ah, sí, para el público. Claro. Pues para uno, pues me imagino que podrán salir como una tecnología que permita ese intercambio, no sé cómo, pero yo creo que sí. Claro. Bueno, ojalá que... Ah, bueno, hicimos conciertos, otros que se llaman el autocine, ¿no? Sí, el autocine más, claro, los autoconciertos. Exactamente. Sí, eso que también fueron un poquito raros, pero bueno, fueron parte del proceso de todo este momento. Claro. Chicos, les agradezco mucho de verdad estos minutos que tuvimos para platicar acerca de la producción de su nuevo disco, y bueno, pues esperemos, esperemos, de verdad, yo también siento que los conciertos presenciales, pues son los mejores que hay, nos adaptaremos, pero no, los presenciales son los presenciales. Entonces, yo espero verlos pronto por acá en México, ya saben que tienen muchos seguidores, en mí tienen a una seguidora, entonces, pues bueno, esperamos verlos pronto de nuevo por acá, les mando un abrazo, y pues lo mejor de todo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense mucho igualmente. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.